Y en japonés, obviamente aquí pues vimos una demanda de yen japonés. Esta tiende a ser considerada como a modo generalizado. Cuando se pregunten cuáles son las divisas de seguridad, el franco suizo, el yen japonés y el dólar estadounidense tienden a ser. ¿Cuáles son las de un tanto riesgo? Pues sería el dólar australiano, el dólar neozelandés y el dólar canadiense. El euro y el euro y la libra hasta en cierto modo un poco más neutrales. Vale, las otras son las que tienen esas características. Y obviamente el yen japonés tras lo que sucedió ayer se vio demandado. Sin embargo, pues como ya lo hemos visto a lo largo de todos los otros diferentes frentes, minimizada, minimizada esa reacción o eliminada ya hasta en cierto caso. Y yo creo que aquí estamos una vez más en búsqueda de los 155. Es el siguiente nivel importante. ¡Gracias!